Yorque Ramírez, alguien cuya vida ha estado marcada de manera particular por la música, arte que lo enamoró y ahora busca transmitir esta pasión a través de sus melodías. Me encantó la poesía, me encanta la música, desde pequeño vi que era una opción para mí, aunque lo veía difícil, pues, por temas económicos, por temas de familia, por lo que me decían las personas de que era difícil, pero luego decidí dejarla de tener miedo y me arriesgué. Tengo actualmente tres canciones publicadas, una de ellas ya tiene videoclip para que vayan a verlo, pero, pues, tengo como tal el plan de subir un EP, o sea, cinco canciones. Entonces, pues, estoy como en ese proyecto. Y ya, pues, como el camino ya sería viajar a la ciudad para buscar como nuevas oportunidades. Crear conexión con cada persona que interactúe con su música, algo que desea generar este joven mediante su talento, el cual también ha empleado como un medio para relatar sus emociones y vivencias personales. Me gustaría que las personas salgan al mundo del arte, ¿cierto? Que se expresen con mi arte y que yo les pueda expresar a ellos algo, ¿cierto? Me he inspirado mucho en lo que es la naturaleza, en lo que han sido mis amigos, mis relaciones, mi familia, las cosas malas por las que he pasado, depresión, ansiedad, el colegio, ¿cierto? Por todas esas cosas por las que he pasado a lo largo de mi vida, me he inspirado para escribir, para componer mis canciones. Y yo creo que por eso es la razón por la que estoy acá, como para darle un aire al mundo. Pueden encontrar mi música en casi que cualquier plataforma musical que exista en el mundo. YouTube, Spotify y estoy en todos mis canales como JorgW. También pueden encontrar mi música en redes sociales, en Instagram, en Facebook, con el mismo nombre, JorgW. Es un honor para mí estar delante de ustedes, que me escuchen, que vean mi música, que vean a qué me dedico, que puedan apreciar mi arte y los invito a todos para que vayan y escuchen mis canciones. Delirio de Pintor ya tiene videoclip. Entonces, nada, vamos para eso. ¡Gracias!